Este miércoles a las 2.29 de la madrugada se registró un sismo de 7 grados con epicentro a 13 kilómetros de Ciudad Hidalgo. Se cataloga como el más fuerte del año y el más intenso en Chiapas desde 2012. Protección Civil activa Comité Estatal de Emergencias por sismo. Hasta el momento reporta 22 familias afectadas en los municipios de Tuxtlachico, Tapachula, Mapastepec, Suchiate y Motocintla. El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. La Organización Mundial de la Salud centra la campaña 2017 con el lema Dona Sangre, dona ahora, dona a menudo, que promueve la donación. Tormenta tropical Calvin provocó desborde del río ubicado en el poblado El Arroyo del municipio de La Trinitaria. Dejó una veintena de viviendas encharcadas y afectaciones en tramo Hachamig. Un total de 4.338 personas con discapacidad resultó beneficiado con la entrega de apoyos funcionales como bastones y prótesis que encabezó el gobernador Manuel Velasco. Un Hach y Secretaría de Economía Estatal firman acuerdo para Programa de Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas en el Polígono de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. Es una chiapaneca la número uno nacional en matemáticas. Sofía Cañas logró colocarse como la mejor en la especialidad y con ello su pase al certamen internacional a realizarse en la India. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!